... Siempre es muy grato la alegría, el entusiasmo que ustedes tienen, contagia y por supuesto nos da toda esa energía y toda esa fuerza para poder seguir caminando. Hoy, aquí en la colonia Xulcá, poder haber saludado a los vecinos, a las familias, a los jóvenes, a los trabajadores, a todos los amigos de esta colonia, platicar con ellos, escuchar sus comentarios, escuchar esas muestras de apoyo, escuchar sus inquietudes. Sin duda hemos tomado nota de todos esos comentarios que han hecho con la finalidad de seguir mejorando esta colonia, Xulcá, en donde, pues bueno, caminar hoy en estas calles pavimentadas, trabajos que se han hecho en la administración que me tocó encabezar. Hace dos años cuando caminamos estos lugares eran brechas completamente. Hoy poder tener esas vialidades en buenas condiciones, se ha trabajado en el drenaje, se ha trabajado en muchos aspectos en esta zona. Todavía falta mucho por hacer en esta colonia. Sin embargo, creo que las condiciones son diferentes. Por supuesto que Xulcá ha cambiado, las colonias van cambiando. Tenemos que seguir trabajando. Por eso los habitantes, por eso las familias de esta colonia me han dicho que le apuestan a la continuidad, que le apuestan al seguimiento, a los trabajos, porque no solamente son palabras, porque no solamente son promesas, sino que son hechos con los que hemos estado trabajando. ¡Hay que seguir trabajando! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!